Es el momento en el que la sonda china trae a la Tierra restos, por primera vez en la historia, además muestras procedentes de la cara oculta de la Luna. China se convierte así en el primer país capaz de posar con éxito una nave robótica y recolectar restos para traerlos a nuestro planeta. Es bastante, además, curiosa esa sonda. Jorge Alcalde es divulgador científico. Jorge, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Entonces, hablamos de lo que se ha traído a la Tierra de dos kilos de suelo y rocas recolectados a principios de este mes de junio en la zona del polo sur lunar. ¿Para qué va a servir todo esto? Para conocer mejor cómo es la Luna. Realmente es un hito histórico porque esa parte de la Luna que no podemos ver habitualmente, que llamamos cara oculta de la Luna, un 41% aproximadamente de la superficie lunar, siempre ha sido un misterio. Durante muchísimos siglos los seres humanos no hemos podido verla porque desde los telescopios de la Tierra no era visible. Después hemos podido tener imágenes de ella gracias a las sondas que han orbitado la Luna y han enviado fotografías. Y desde entonces se sabe que es muy distinta a la cara visible, que la estructura de ese 41% que no podemos ver nunca no tiene tantos cráteres, no tiene tanta densidad de conos de lava. Es decir, que la evolución de esa parte de la Luna por alguna razón ha sido diferente a la evolución del resto de nuestro satélite. Por eso era tan importante poder obtener muestras, poder obtener piedras reales de esa parte de la Luna. Es un sueño que tenía la ciencia desde hacía mucho y por primera vez se ha conseguido con esta nave China. China se ha convertido con esta misión en la protagonista de la exploración espacial inesperada, porque hasta ahora no sabíamos, no pensábamos, que China iba a coger la delantera precisamente en esta investigación de nuestro satélite. Y ahora, pues, a saber qué nos depara esta investigación. Yo tenía la duda, digo, ¿para qué va a servir todo esto? Vamos a preguntárselo a Jorge. Jorge, muchísimas gracias. Buenas noches. A lo mejor. Ha sido un placer, como siempre. Pasa muy buena noche. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video